Para los que no me conocen, primero darle la bienvenida. Mi nombre es Yubekis Montalvo, soy la directora ejecutiva del Consorcio HEDS desde el año 2006, ya unos cuantos añitos, y estoy muy contenta de que hayamos podido hacer este evento. Es un evento que hemos diseñado para que puedan conocer a los recursos expertos que ofrecen nuestros adiestramientos totalmente en línea. Este semestre les informo que vamos a estar dando de los cuatro talleres que ofrecemos durante el año, dos que son los expertos que van a conocer esta mañana, que vamos a comenzar con el doctor Antonio Bandallato, ya que él tiene reunión de claustro en su institución y tiene que salir para allá y cumplir allá también. Y luego, después del Coffee Break, vamos a tener a la profesora Iserrán, con la profesora Ana Mirena Lukumi. Ambos talleres se van a estar ofreciendo durante este semestre. El primero que se va a ofrecer empezando la tercera semana de septiembre es las mejores prácticas para la retención en línea, y este cubre los elementos básicos de un diseño instruccional efectivo, que es el que ofrece la profesora Ana Mirena Lukumi en la plataforma que tenemos gracias al acuerdo con Blackboard. El próximo taller que se va a ofrecer ya en el mes de octubre, octubre y noviembre, es las mejores prácticas de aplicaciones educativas web 2.0, por el doctor Antonio Bandallato, que él le va a estar explicando, ¿verdad?, en qué consiste el taller y aclarando cualquier duda, y también recibiendo su retroalimentación, ya que queremos otro propósito de este evento en el día de hoy, es recibir su retroalimentación, ¿verdad?, de cómo podemos mejorar estos talleres constantemente, ¿verdad?, los actualizamos anualmente para que sean pertinentes a las necesidades de sus instituciones. Antes de comenzar, quisiera, se les dio un flyer en la entrada, y este es el libro que tenemos cuando ustedes entran al website, en los banners que van cambiando aquí, es el libro más reciente, hay dos, pueden descargar ambos, estos son libros que se hicieron en conjunto acuerdo con el Departamento de Estado y su iniciativa Campus Puerto Rico, y el editor del primero fue el doctor Claudio Rama, Antonio Juantito Meléndez, y esta servidora, y fueron artículos en el primero de la educación en línea o a distancia en Puerto Rico, ya el segundo, que es el flyer que tiene, que se lanzó en enero, es ya un estudio, ya más a fondo, del doctor Tito Meléndez también, con su grupo de programa graduado de la Universidad de Puerto Rico en Educación, en Departamento de Educación, y ahí ya están hablando más, fue un estudio más a profundidad de las prácticas en las instituciones sobre la educación a distancia, en las instituciones más reconocidas que ahora mismo ofrecen en Educación a Distancia, en Puerto Rico, así que les invitamos a que lo descarguen, simplemente tienen que llenar sus datos, someterlos y automáticamente tienen acceso al libro, lo pueden descargar en formato PDF. Luego que presentemos a Antonio, como les dije, vamos a tener un coffee break, y para cerrar, vamos a tener tanto a la profesora Ana Milena, y también le vamos a estar presentando, a nuestra nueva consultora de servicios para la facultad, que es el contrato este año, que es la persona que va a estar dando seguimiento, y va a estar evaluando todas las iniciativas que hacemos, y va a ser la que nos va a apoyar a seguir aumentando estos servicios para poder seguir sirviendo a nuestras instituciones miembros, que es la doctora Rossojeda, que viene en camino y se la vamos a estar presentando también. Así que sin más preámbulos, voy a dejar con ustedes al doctor Antonio Bantallato, él tiene alrededor de 40 minutos para desarrollar su tema, y obviamente queremos que sea algo interactivo, y que ustedes también compartan sus experiencias y peritajes. Muchas gracias y lindo día.